El motivo por el cual yo decidí donar principalmente fue porque mi primo tenía insuficiencia renal, su calidad de vida cambió. Yo no quería verlo así, yo lo quiero mucho a él como si fuera mi hermano. Entonces fue cuando decidimos venir aquí al Juárez a hacer el protocolo y aceptamos el trasplante cruzado. Fue donde encontramos la posibilidad de una donación para que él regrese a su calidad de vida anterior y pueda desarrollarse otra vez normalmente, porque la enfermedad sí los limita. La donación es importantísima porque salva vidas. En conclusión podríamos decir esto, porque las personas que tienen una deficiencia, sobre todo una deficiencia orgánica, insuficiencia llamémoslo en este caso, hablando propiamente de riñón, cuando esto ya no funciona, la única forma de tratarlo es cambiando el órgano. Existen tratamientos sustitutivos en el caso de riñón, no así para otros órganos, pero en el caso de riñón existen tratamientos sustitutivos, como cuáles, como la diálisis o la hemodiálisis. Sin embargo, el tratamiento más completo siempre es el trasplante. ¿Por qué? Porque suple las funciones de los riñones nativos que dejaron de funcionar. En cambio, la diálisis o la hemodiálisis no. Los mantiene con cierta calidad de vida, pero tiene sus limitantes, sus limitantes muy fuertes, y no solo esto, también tiene efectos deleterios importantes. Pues tan solo tuvo que dejar de estudiar, su vida se ata, porque en este caso él tenía que hacerse su diálisis, y pues no puede salir, es una vida un poco más atada la enfermedad. Ya no es, poco a poco la enfermedad se los va comiendo a ellos, entonces pues iban en decadencia. Tenemos que poner en contexto que un paciente nefrópata o ya enfermo de riñón con insuficiencia renal, por eso el nombre de la enfermedad renal crónica terminal, es una enfermedad terminal. Sin embargo, el trasplante los puede restablecer a su vida común, o lo más parecido a lo común, porque exige cuidados. ¿Qué cuidados? Los que conlleva el estar inmunosuprimido, o sea, con defiencias bajas. Cuidados en dieta, cuidados en ejercicio, cuidados en higiene, sobre todo, a grosso modo, pero lleva cuidado, sin embargo sí les permite trabajar. A quienes tienen una relación de pareja, o son parejas jóvenes, porque atacan mucho a jóvenes esta enfermedad, pueden hacer su vida normal, pueden tener hijos, pueden hacer una familia, pueden trabajar, vuelven a ser productivos, dejan de requerir un cuidador, y ellos son cuidadores de sí mismos, y pueden hacer sus actividades lo más parecido a lo normal. Tienen que ser mayores de edad, para riñón, o sea, para órganos específicos. Si no es cadavérico, tiene que ser mayor de edad, porque tiene que tener un consentimiento del mismo. Y para que nosotros tengamos cierta representatividad legal, necesitamos la mayoría de edad, de inicio. Tiene que estar sano, o conocerse sano. ¿A qué es esto? Muchas veces nos consideramos gorditos y decimos que estamos sanos, no. A ellos hay que estudiarlos, porque muchas veces, no muchas veces, se ha demostrado la obesidad, desarrolla otras enfermedades, y de hecho la obesidad es una enfermedad por sí sola. Ajá. Pero deben estar sanos o conocerse sanos, sin embargo nosotros los estudiamos, o sea, esa no es una tarea de que la persona diga, yo creo estar enfermo o creo no estar enfermo. Tendríamos que checarlos, como primera instancia. Y en segundo término, que no sean mayores de 65 años los donadores. ¿Por qué? Porque también los órganos tienen un efecto deleterio con la edad. ¿Cuál es la calidad de vida de la vida de la vida de la vida de la vida? Su calidad de vida es muy similar o es normal, es prácticamente la de cualquier otra persona. Nosotros incluso les damos ciertas técnicas de cuidado, les damos seguimiento después de que se realicen la donación, para evitar cualquier, o prevenir cualquier enfermedad futura. Y un buen estilo de vida, que es en lo que los enseñamos, les garantiza también una buena vida a futuro. Entonces un donador tendría una calidad de vida normal. Existen, como en todo en la vida, muchos mitos acerca de la donación. No todos son ciertos. Y no hacen, nada hace tanto daño como la mala información. ¿Qué quisiera decirles? Que donen. Que es una opción. Que incluso, si tienen dudas, se comuniquen al Hospital Juárez de México y nosotros estamos para servirles. Que si incluso han sido requisados de otros centros hospitalarios, que vengan. Nosotros podemos valorarlos y tal vez haya una opción. No, pues, que la mera verdad, pues, pues, que no tengan miedo, o sea, que lo pueden hacer. Así, pues, habrá menos personas o sea, enfermas de sus riñones. Y, pues, la mera verdad, pues, no pasa nada. O sea, es un proceso muy complejo, pero que no es nada imposible. No, sí va a haber dolor, sí va a haber algo de sufrimiento en los estudios, pero en realidad damos a tu familia y lo quieres ver bien. Es algo que tienes que hacer porque no pasa nada. No es un dolor que no puedas superar o que no puedas llevar. Por ejemplo, yo ahorita estamos aquí, don Francisco y yo, que acabamos de salir de cirugía hace unos días y estamos como si nada. Es algo que puedes superar y todavía con mayor satisfacción de que puedes ver a tus familiares bien con una sonrisa en su rostro y creo que eso es lo que vale la pena.